y sean bienvenidos a un nuevo vídeo si ya lo estoy subiendo un poco tarde y es referente a la última compilación para el canal de desarrollo es windows 11 en la build 25.217 así es que porque no nos vamos directo ya el grano porque de manera general a ya está disponible de momento ya todo completamente listo para crear widgets de terceros y si ya microsoft le complace anunciar la compatibilidad con widgets de terceros como parte de la versión preliminar de win at sdk 1.2 y si han estado trabajando arduamente para expandirlo el tablero de widgets de terceros que se proyectó que se presentó por primera vez en windows 11 para más desarrolladores y la plataforma de widgets de terceros incluida en esta versión permitirá a los developers crear widgets para una aplicación win 32 empaquetada y probarlas localmente en la placa de los widgets en windows 11 así es que ya está añadida la nueva característica los developers con aplicaciones win 32 empaquetadas podrán crear y probar widgets de terceros localmente en las máquinas y las máquinas que estén ejecutándose en configuración privacidad y seguridad para desarrolladores ahí estarán viendo la opción para poder cargarlas y hay que destacar que se requieren requisitos previos consultar por ejemplo los documentos de winjet de si en widgets de ex así es que te voy a estar dejando eso abajo en descripción las limitaciones de momento conocida que es que los widgets de terceros sólo se pueden probar localmente en las compilaciones más recientes para los insiders en el canal de desarrollo una vez que tengan lo que es win at sdk 1.2 de forma general los usuarios de las versiones lanzadas de windows pueden comenzar a adquirir widgets de terceros a través de la microsextor para las versiones enviadas en la aplicación el soporte para widgets del pwa de terceros también llegará como parte de una futura versión de microsex y bueno eso estaría en la parte de los widgets de terceros por otra parte también la sugerencia en la nube con el idioma chino simplificado pero no abordaré demasiado en ello únicamente han añadido cambios en relevancia a lo que es la búsqueda de bing pero con este idioma así es que no hay demasiado destacar por ese lado aunque eso se está implementando únicamente para ciertos developers hay cambios y mejoras aportes por ejemplo se comienza a implementar el nuevo teclado tamil ajal con el idioma tamil que ya venía con la compilación 25 mil 179 esto se encuentra en configuración hora idioma idioma y región ahí estará tamil y también han deshabilitado la nueva configuración del teclado táctil que comenzó a implementarse por primera vez para los insiders en la compilación 25 mil 188 también hay arreglos en la barra de tareas optimizada para la tablet están comenzando a solucionar ciertos errores había un colapso ahí que provocaba un cierto error en un gesto al borde izquierdo y derecho se solucionó un problema que causaba que la barra de tareas optimizadas para tablets se bloqueará con el explorer punto exe se solucionó un problema que causaba que la barra de tareas optimizada para tablets bloquear el explorer e ingresar al control flotante del desbordamiento se solucionó un problema en el cual el botón de cierre por las miniaturas de pista previa se cerraba se solucionó también un problema de vídeo de mira cats fuera muy lento y entrecortada en las recientes compilaciones se solucionaron problemas ahí también en el apartado de ajustes y los problemas conocidos siguen siendo los mismos que investigan problemas en el audio también está investigando informe de que algunas aplicaciones comenzaron a fallar en la compilación reciente en la barra de tareas optimizada para tablets también hay fallos y bueno está disponible el sdk más sin embargo destacar que lo agradable de esta compilación es que está disponible el nuevo sneak speak una nueva experiencia de videollamadas para chat de microsting en windows 11 y es que el chat de microsting en windows 11 vendrá con una forma más intuitiva y optimizada de hacer videollamadas a cualquier persona en el mundo cuando abras el chat desde la barra de tareas el foco estará dirigido hacia ti con una vista previa de un propio vídeo y las diversas formas en las que puedes conectarte con varias personas ahora es más fácil poder iniciar inmediatamente una videollamada con aquellos que estén usando microsting para uso personal para aquellos que no estén en things no hay problema puedes compartir fácilmente un enlace de llamada a cualquier persona a través de un mensaje o correo y mantener la conversación directamente desde el chat esta experiencia estará disponible más ampliamente en los próximos meses pero para un puñado de gente así es que también otra cosa de notar es la actualización de la tienda de microsoft están ya lanzando la versión 22 mil 209 con las mejoras que son mientras buscas juegos en la tienda ahora mostrarán claramente cuando están disponibles el game pass así como el precio disponible actual en la página de detalles de dicho juego actualizaron el diseño de los botones y agregaron una nueva sección para informarte lo que está incluido en esa suscripción también han mejorado la experiencia de la biblioteca con opciones simplificadas y un rendimiento mejorado así es que es lo que se está destacando sin duda pues es lo más enriquecedor y bueno te voy a estar dejando todo todo absolutamente todo abajo ahí en la descripción un vídeo relativamente corto informándote acerca de todas las novedades de la última compilación para windows 11 es la build 25 mil 207 hasta aquí me despido nos veremos hasta la próxima más de tuto suena pisao y y y y y y y y y